Me compraste en los brazos de otra manera Y son diversiones que no faltan Porque acá yo a ti te quiero mucho Y si vayas tendremos felicidad Te daré un cariño en tus besos Y te duro que no lo hago más Y yo te juro que no lo hago más No, no, no lo hago más Ay, mi muñeca, perdóname, me arrepentí